Sin aviso nos vinieron, incluso me quisieron matar, incluso me quisieron robar la evidencia de lo que tenemos y encarcelar a los desplazados. La verdad, no hay justicia por los desplazados. Así es que hoy trajeron también personas de la central de Abasto para robarnos. Así es que responsabilizamos al gobierno de la Cuarta Transformación, a Ingeniero Salomón Jara. ¿Qué pasa? Miren lo que están haciendo con las mercancías que elaboramos para sobrevivir con nuestros hijos. Nosotros no agarramos dinero. Nosotros nunca hemos sido mantenidos del gobierno. Ni siquiera hemos recibido ningún centavo del gobierno ni del Estado. Y bueno, que en su momento se decidió. Digamos que ya el diálogo ya no seguía, pero que las medidas cautelares, incluso por parte de la Comisión Interamericana, ya se habían retirado.